Que mas locasos Hola guapa Salimos el sabado O te pega tu novio Bueno, aqui vas a conocer a los hombres Mas odiados en el facebook por las mujeres Yo creo que si Tenemos al O te pega tu novio Esa es tipica Le veo una nena bien guapa Salimos el sabado No esta esta muy guapa, puedes mandarme una foto O te pega tu novio Puedes darle tu whatsapp o te pega tu novio Puedes darme un like o te pega tu novio Quieres ir a comer conmigo o te pega tu novio Ahora tenemos al valeverga cariñoso Hijo de puta ese valeverga cariñoso Le vale verga todo Pero aun asi es muy cariñoso No le importa nada si ella tiene novio Si ella esta casada, si ella vive con nada No le importa, puede ser a las 12 o 11 de la noche Tu estas ahi que rico durmiendo ahi con tu novio Con tu marido en el pecho de tu Hombre de tu peludo de tu Esa suena muy marica Oso de tu ufff Estas durmiendo asi que rico Y de repente suena tu telefono Piling Y tu novio te dice ¿Quién te escribe hasta ahora? Ay no se mi amor, se mi amiga ya sabes como Ok esta bien, pero entonces Telefono rosado, sin que el novio anote y chequea así tremendo mensaje de él Valeverga cariñosito Y dice así, hola preciosa, espero que tengas una muy linda noche Te mando muchos besitos mi amor Fuck Enseguida tenemos al desesperado Todas las mujeres tienen en sus contactos Si o no Se muere por coger, puede ser la mas bagre mundial Lo puede ver si tiene 200 o 500 de años en el facebook Pero nunca le hablo y cuando esta desesperado y solo quiere coger Aaaaah Jue puta Le gusta el loco Quiere que le introduzca A la sexualidad Asi se hace jorge Bueno recuerda que apenas estoy haciendo videos para subir al youtube Para ver si entretenemos a alguien Para ver si es que me sale, para ver como nos va Para ver todo esto, siempre quise hacer esto Tuve la idea como hace de unos 500 mil 255 años Para hacer esto y nunca tuve El atrevimiento de serie, ahora si me atreví Me arriesgí Asi que Vamos a ver que es lo que pasa Suscribete al canal Ya sabes, suscríbete O te pega tu novio O la novia